lo saben, ustedes saben también que hubo gente, el presidente no lo hizo, pero hubo gente que llegó a insinuarme que yo fuera embajador y también saben que a través de un amigo de Dani le mandé a decir al presidente que yo no tenía interés de irme del país, que por qué me querían sacar de aquí, que por qué querían insiliarme, que yo me siento cómodo, ejerciendo mi profesión. Y dice que le va muy bien, doctor. Reitero, me sobrevivo, reitero, no he pedido nada del gobierno, no he pedido nada. Entonces no hay ingratitud de mi parte. No, es que yo no he pedido nada, ni he solicitado nada, ni el presidente, tampoco me ha ofrecido nada. Pero usted se reunió con el presidente, doctor, hace un tiempo, con el presidente Medina. Sí, claro. Parece que esa reunión no terminó bien. Yo creo que terminó bien. Pero lo lógico era que si termina bien, usted estuviera hoy con el presidente. Entre dos amigos que se dicen cosas que deben decirse y no tratamos bien, no hablamos como amigos con sinceridad y la relación sigue igual. No, no, no creo que siga igual. Usted tiene información de que de allá para acá es diferente. No, porque si hubiera seguido igual usted tuviera en esa parcela. No, porque no fuimos a hablar de esa parcela. No fuimos a hablar de los frutos de la parcela. No, no. Pero vamos. Doctor, un cafecito primero, un cafecito, doctor, que hay muchos temas que tenemos que agotar todavía. Y el tiempo está corriendo. Y el tiempo está corriendo. Pero, Dani, yo quiero preguntarle al magistrado, ya que usted está abanderado del leonelismo, ¿ese sector ya le asignó tarea? No, no, la verdad es que yo reconozco que quedé un poco agotado de la actividad y tuve que dedicarme a resolver algunos asuntos. En esta semana me imagino que me reuniré con el presidente Fernández o las personas que él designe para esos fines. Al final yo ahí lo que soy, un soldado más, que me integraré a trabajar. No voy a trabajar en ánimo de hacer lo que otro hace, ni de desplazar a nadie. Ese no es mi rol. Y yo siempre sirvo en cualquier parte donde yo pueda aportar. Puedo hacerlo en una función que ellos me asignen o pudiera, hay mucha gente que quiere trabajar conmigo, pudiera también darle tarea en un movimiento para que trabajen. O sea, no va a haber problema conmigo. Y no voy tampoco a pretender desempeñar la función que nadie esté haciendo. A propósito de eso, ¿usted ha sido señalado como aspirante a candidato a la alcaldía o a la senaduría? ¿Y eso forma parte de ese acuerdo? No. ¿Usted a qué aspira? Y usted a qué aspira. Y tampoco he dicho que estoy aspirando a ningún cargo. Hay personas que sí me han planteado que yo debo aspirar a la alcaldía del distrito. Y yo en ese tema entiendo que todavía es prematuro para definir eso. Eso... Yo estoy de acuerdo con el presidente Medina. Hay que esperar. No hay por qué empezar tan temprano. Si me hubiese decidido por eso. ¿Usted se va a decidir en marzo también? Por lo que yo veo usted es lo que le tira a los presidentes. Después de marzo. Yo lo que le veo es que usted quiere estar al nivel de los presidentes. ¿Usted cuándo se va a decidir? Pero déjeme decirle algo. Si Dios me da algún día la oportunidad de estar al nivel de ellos, ¿y por qué no? ¿Usted va a ser aspirante a la presidencia? No, no, no he dicho eso. Mi aspirante a la presidencia... A quien yo apoyo a la presidencia es Leonel Fernández. Y usted finalmente va a... Que por cierto, quiero destacar... Por cierto, ¿va o no a aspirar para la capital? Porque yo... Lo que conozco de usted es que usted no baraja. Y usted ha venido hoy y ha dicho que sí, que no, que después... ¿Usted va a ser candidato a la alcaldía? Yo creo que prematuro referirme a eso. De verdad. Doctor, hay un tema... Yo quiero referirme a algo... Hay un tema que yo quiero que usted responda ahora en este momento. Es el siguiente. Ha habido mucho cuestionamiento al hecho de que el doctor Roberto Rosario Márquez, saliendo de la presidencia de la Junta Central Electoral, haya dado el paso de ir a activar tan rápidamente a la política y apoyar a un aspirante a la candidatura. Y mira, yo he escuchado algunas opiniones, incluso escuché la opinión de Peñaguaba, uno de los hijos de José Francisco Peña Gómez, que critica eso y también de algunos periodistas que comparten horario con ustedes, pero en otra emisora. Y yo quiero darle las siguientes informaciones, porque creo que se ha sido injusto en eso. Yo me tomé dos años antes de empezar a activar. Quise esperar que me auditaran toda mi gestión. Al día de hoy, los 10 años que yo duré administrando en la Junta, fueron auditados satisfactoriamente por la Cámara de Cuentas. La parte que tiene que ver, por ejemplo, con el caso de Indra, específicamente se hizo una investigación especial que dio un resultado favorable. Y después también se hizo una auditoría al procedimiento de selección, que también dio otros resultados favorables. Y después, entonces, ya pasados dos años, yo he empezado a activar. Mire, quien introduce el tema de que hay gente con vínculos políticos pasen a estar en la Junta Central Electoral, fue el doctor José Francisco Peña Gómez, que empezó con el señor Fulgencio Robles, si no me equivoco, le decían el padrecito. Después de eso, se hizo una modificación y a la Junta, el Partido de la Liberación Dominicana, cuando la fundó el PRD, se llevó a siete. El Partido de la Liberación Dominicana llevó a Roberto Rodríguez Estrella. Y el Partido Reformista postuló al hoy presidente de la Junta, el magistrado Julio César Castaño Bumbán. Posteriormente, se eligió una Junta y hubo que llevarlo a nueve. Me llevaron a mí por el PLD y llevaron a José Luis Tavares por el Partido Revolucionario Dominicano. Es decir, la presencia de gente con vínculos políticos en la Junta no es nuevo. Pero más aún, una de las personas que más se valora como presidente de la Junta es César Estrella Sadalá. César Estrella Sadalá fue presidente de la Junta. Y cuando salió de la Junta, formó un partido que se llamaba Partido Único. y fue candidato presidencial por ese partido único. Sacó pocos votos. Y nadie lo critica, cinco mil. Nadie lo cuestiona, al contrario, se ve como que fue un presidente bueno. Mi distinguida magistrada, a quien respeto y admiro mucho, la magistrada Aura Celeste Fernández, fue miembro de la Junta. Cuando salió de ahí fue candidata senadora. activó y fue candidata senadora por el partido Movimiento Alianza País. Y yo no lo veo mal. ¿Por qué entonces hay que rasgarse la vestidura? Y su amigo es de Olivares. Bueno, pero yo menciono a esos dos. ¿Por qué hay que rasgarse? Él llegó cero de Hipólito Mejía hoy día. Así es. ¿Ya esas relaciones se arreglaron entre usted y Edi Olivares? Es que casi no nos vemos, porque él está en una cosilla, yo en otra. Ustedes hasta en eso se van a enfrentar. ¿Tuvieron de compuesto esa relaciones? No. ¿Tuvieron de compuesto? Usted lo se enteró. Usted es la última hora. Usted es la última hora. Pero mire lo siguiente. Entonces, ¿qué quiero decir? A menos que haya una ley exclusiva para Roberto Rosario, pero si la ley es para todo, yo veo que el mismo derecho que tienen ellos lo tengo. Yo, además, la Constitución y las leyes no me lo prohíben. Pero yo quiero rescatar algo que tuvo mucho peso en mi decisión de apoyar a Leonel Fernández. ¿Y qué tiene que ver con lo que el presidente Fernández planteó en Miami? El presidente Fernández, con mucha razón, dijo que en el tema específico del otorgamiento de la nacionalidad, si no nos cuidamos, podía estar en peligro la identidad nacional si se otorgara el YouSoli de manera absoluta. Y no de manera condicionada, como nosotros lo estamos aplicando. Y decía, además de eso, que fruto de la Constitución haitiana, más las leyes dominicanas, en la República Dominicana no hay apatridia. Y yo quiero sacar eso a relucir, porque ese tema que pone el presidente Fernández, para mí, es uno de los temas fundamentales que inciden en la vida nacional y que de alguna manera lo colocan a él, la posición que ha tenido de defensa de la Constitución y de defensa de sus puntos de vista, lo colocan como el candidato que hoy tiene el aprecio de toda la población, o por lo menos de la mayoría de los que han expresado su decisión de votar en el próximo certamen electoral. Y es importante, porque ese tema va a incidir mucho en el proceso electoral. Doctor, mucha gente entiende que Leónel Fernández es el responsable de la situación que tenemos hoy en mayor medida por la cantidad de haitianos indocumentados que ha entrado a la República Dominicana. Porque quizás reconocen que el grueso importante de haitianos que hay en la República Dominicana empezó a ingresar a la República Dominicana, estoy hablando reciente, a partir de 2010, que a Leónel Fernández le quedaban dos años. Pero eso estaba motivado básicamente por el terremoto que hubo en Haití, que generó una estampida por razones humanitarias hacia la República Dominicana. Pero de ahí en adelante eso se ha mantenido. Yo dije, cuando di el paso para apoyar al presidente Fernández, yo dije que lamentablemente los gobiernos del PLD no han resuelto de manera satisfactoria el tema migratorio, que es una materia pendiente y que la población espera de nosotros que podamos dar respuesta más sólida al tema migratorio. Más allá de elementos físicos, lo que se necesita es de políticas coherentes, migratorias, que respeten los derechos humanos, pero que garanticen el cumplimiento de la Constitución y las leyes y que sobre todo protejan el interés nacional. Por esa razón, yo creo que el presidente Fernández, luego de toda esta discusión que hay, sobre todo de todo lo que se hizo con la ley 169, con la sentencia 168, tiene una visión, y lo he visto en sus escritos, mucho más amplia y definida sobre ese tema y eso lo va a catapultar hacia la presidencia de la República. Yo decía, si ustedes me permiten, que el electorado nacional tiene un dilema importante de cara al 2020 y ese dilema se expresa en lo que la población quiere. Mire, la mayoría de las encuestas dicen que la población quiere un cambio. ¿Y Leonel es el cambio? Y ahí voy, la mayoría de la población dice que la población quiere un cambio y es tan así que si usted ve las vallas que pone Carlos Amarante Baré o el discurso de Navarro o el discurso de Domínguez Brito, ellos dicen que son portadores del cambio. Y se presentan... Y Pablo Mejía anuncia al país que él quiere volver porque él dice que hay que hacer una transición y quiere la transición. Claro, y dice Luis Abinadel que es el cambio. ¿Qué es lo que quiero decirle? Cuando usted ve que todos los políticos van por un lado es porque es el sentir de la población. Entonces, si la población quiere un cambio, está mandando dos mensajes. Si quiere un cambio es porque quiero cambiar lo que existe, no necesariamente porque sea malo. Hay muchas razones por las que la gente puede querer cambiar. A veces por ver algo nuevo, a veces por cansancio o porque quiere que las cosas mejoren sin que implique una negación de lo que hay. Y yo digo que en relación a eso hay el siguiente dilema. ¿Qué cambio quiere la población? Hay tres opciones y una sola alternativa. Por un lado, lo que plantea es un cambio, pero un cambio sobre la base de la continuación del equipo del equipo de gobierno, lo que implica la posibilidad de la postulación del presidente en ejercicio y de algunos de los alfiles que el presidente ha mandado a que se promuevan. Pero eso no es cambio porque la población precisamente lo que quiere es una variación en ese sentido. Hay otros que plantean que el cambio es elegir una figura de la oposición política, pero eso genera incertidumbre, eso genera miedo porque es un salto a lo desconocido que lo asocian a los 12 años de gobierno del partido revolucionario dominicano, hoy partido revolucionario moderno, me refiero a los gobiernos de Antonio Guzmán, el gobierno de Salvador Jorge Blanco y el gobierno de Hipólito Mejía, que si tú lo comparas con los 18 años de gobierno del partido de la liberación dominicana, no tienen comparación. Entonces, por eso, la población a ese cambio lo ve como una ruptura con una política de crecimiento y desarrollo que la República Dominicana ha vivido en las últimas dos décadas. Entonces, en función de eso, hay otra opción que es la de un cambio con continuidad, que es producir un cambio rescatando las políticas correctas que aplicaron los gobiernos del doctor Leonel Fernández y que ha dado continuidad el presidente Medina y que incluso alguna la ha introducido. el presidente de Medina que permite que la población tenga una visión positiva de esos 18 años de gobierno del PLD. Y entonces, quiere que ese cambio sea con una figura del PLD con suficiente experiencia, suficiente liderazgo, con suficiente capacidad, primero, para resistir las presiones externas y, segundo, para profundizar esas políticas que son las políticas que el presidente que el presidente Fernández se ha comprometido a que va a desarrollar. Por eso es que yo digo que esa opción de cambio con continuidad la representa Leónel Fernández. Doctor, mire una cosa, usted que luce que tiene informaciones privilegiadas de las cosas que ocurren al interior de su partido, debe estar enterado de que, para que el PLD gane sin dificultades mayores, el PLD tiene que estar unido. Aparentemente, Leónel va a ser el candidato a la presidencia de la República por el PLD. Así se ven las cosas al día de hoy. Pero hay un problema y es que debe tener, contar con el apoyo del equipo que hoy gobierna la República, el equipo que encabeza el presidente Danilo Medina. La gente del presidente Medina han estado planteando la modificación constitucional para habilitar a Danilo Medina para que pueda ser candidato en el futuro. Y dicen que la gente del equipo del doctor Leónel Fernández se resiste a ello y que eso es lo que genera el nivel de pugnacidad que hay hoy en el PLD. ¿Hay alguna solución para eso? Mira, yo no, yo he hablado varias veces con el presidente Fernández sobre ese tema y el presidente Fernández me ha dicho que a él nadie le ha planteado eso. Al presidente Fernández, según conversamos al día de hoy, no le ha llegado ninguna propuesta en ese sentido del equipo de Danilo Medina o del presidente Medina. Esa es una información interesante que usted está dando. No, yo hablé, yo por interés mío le planteé el tema al presidente Fernández y el presidente me dice que a él no le han planteado eso y que por qué él tiene que pronunciarse sobre un tema que nadie le ha planteado. Es el primer elemento. En términos personales, Roberto Rosario y no al presidente Fernández, yo opino que todo tiene su momento. ¿Todo tiene? Su momento. Doctor, se nos terminó el tiempo. Gracias por acompañarnos. Roberto Rosario Márquez, gracias a ustedes por estar con nosotros. Hasta mañana.